El Falco A mí me llaman el Tino Y vengo del Popular Soy el ñaña de mamá Y en el barrio el que corre más Rumba aquí, parranda allá Que esa en la cancha no se va a notar Si a flaquita, reñenita, alta o bajita En la cama y en la cancha siempre te hagan ¡Oiga! Mi tiempo estiró Mamacita Tu bolsa me hagan ya Y a Celsen Y no te llaman De Colombia Y en Europa orgullo de Tuluá ¡Mira ahí! Mi tiempo estiró Mamacita Tu bolsa me hagan ya Soy popular Y no te llaman El crack En Europa orgullo de Tuluá Representando a mi tierra, Colombia Y en Europa orgullo de Tuluá La rumba, el fútbol Mujeres y no hay más nada Díct Si te llaman la rumba, la rumba está aquí Y en Europa, la rumba está aquí Gracias por ver el video.